Cienfuegos alcanza a los 50 días sin reportar casos positivos a la COVID-19. En cuanto a los centros de aislamiento, hasta el día de ayer había un total de 16 casos ingresados por categoría, un sospechoso, seis contactos y nueve viajeros. De los nueve viajeros, son procedentes de los países México y España, con siete y dos casos respectivamente. En cuanto a los sospechosos, en el día de ayer solamente se notificó un caso sospechoso que fue ingresado y que se les realizó control de foco arrojando solamente dos contactos, que todos están ingresados. El 41% de la población fue pesquisada en las fronteras. Se mantiene el control para preservar el estado sanitario hacia el interior del territorio. Se pesquisaron un total de 430 vehículos y un total de 1.030 personas. De ellas, 895 en fusiones de trabajo, 91 con problemas familiares y 44 en otras funciones. Fueron retornados un total de 17 vehículos con 22 personas. También se vieron cuatro trenes con 16 tripulantes y se aplicaron un total de 15 decretos ley. Se insiste en no perder la percepción de riesgo. Ante cualquier afección respiratoria, es importante acudir de inmediato al médico. Boris García Cuartero, Noticias U.